Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo un avance en lo que va a pasar en el próximo capítulo de Laura Bozzo. Hace tiempo, sé que no los estoy subiendo. La verdad Laura Bozzo está pasando por muchos problemas y ya estaré hablando de ese tema acá en el canal, ¿ok? Igual ya lo hice en el de Laura, lo pueden ir a ver, pero haré otro video acá. Igual sin entrar a detalle con eso, quiero ir directamente a lo que es el avance de este video. Ya saben que acá no se viene a ver capítulos completos, solo comentar, reaccionar, dar consejos y decir si algo me parece o no me parece y ya está. Vamos a ver este avance. Esto lo hacemos para tener una idea de qué va a tratar el próximo capítulo, pero quiero recalcar que los videos que aparecen acá arriba los estoy subiendo en mi otro canal de YouTube, ¿ok? Así que no se me estresen si aparezco yo acá porque esto, vuelvo y lo repito, es un adelanto y de igual manera en mi otro canal podrán ver el video que aparece acá completo, así lo verán en pantalla completa y yo no estaré, ¿ok? Ahora si vamos a comenzar con este video, se llama Mi hija es una sugar baby. Anda con hombres por interés. Ahora, igual si ella anda con hombres por interés y los otros se dejan allá ellos que son estúpidos, ¿ok? Vamos a comenzar con este video. Suscríbanse, les voy a pedir que activen la campanita y si se quieren hacer miembro del canal para apoyarlo, ahí abajo pueden unirse y hacerse miembro. La verdad que me va a ayudar bastante, bastante eso. Vamos a comenzar con estos videos. Miren, la verdad es que yo creo que cada quien su vida, cada quien sus decisiones, sus gustos. Mi mamá decidió seguir en la pobreza. Yo estudio, entonces, en donde yo estudio me dijeron tú naces pobre, pero no creces pobre. Ahora, esta chica sabemos que dejó de estudiar y empezó a meterse con hombres por interés y con su dinero fácil. La señora no es que, a ver, si quiso ser pobre, no, no se quiso prostituir. Bueno, no sé si vendría a ser prostituir. Igual no da nada de malo prostituirse. Para mí es un trabajo como cualquier otro y, para mí, la mujer con su cuerpo puede hacer lo que se le canta, el orto, porque es su cuerpo. No, mamá, no, 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 discúlpame, discúlpame, pero eso no es suficiente, el amor no se vive. Y te lo agradezco. Te juro, mamá, te juro, mamá, que te lo agradezco muchísimo. Lo amado de todo, hija, por favor. Sí, pero no es suficiente, mamá, yo quiero más en la vida, yo quiero... Mi mamá no me entiende. Obviamente, la madre, humildemente, le ha dado todo lo que le puede dar a esta chica, a la hija. Pero, a ver, obviamente, ella quiere más y más y más y a ella no le alcanza. Por eso empezó a hacer todo esto. Obviamente, la señora no entiende a esta. Yo, sinceramente, entiendo a las dos. Ahora, yo, sinceramente, estoy del lado de esta chica. Porque, para mí, una con su cuerpo puede hacer lo que quiere, ¿ok? Porque es su cuerpo, es su vida. Y la señora, sí, a lo mejor, humildemente, le da lo que necesita. Pero cuando no alcanza, si no alcanza y hay que estar haciendo estas clases de cosas, yo, sinceramente, en mi opinión, yo lo haría. Si no alcanza, no alcanza. Ahora, sí, yo sé que mucha gente dirá, sí, David, pero es mejor tener lo que uno tiene y no prostituir. Bien. Pero, bueno, el cuerpo es de uno y, al fin y al cabo, puede hacer lo que quiera, ¿no? Seguir viajando, yo quiero seguir estudiando, conociendo, vivir mis cosas. Sí, hija, sí, hija, pero puedes... Ahora, el dinero de esta no le alcanza a ella ni para estudiar, ¿o qué? Te pueden contagiar, hija, por favor. No soy una tonta, mamá, no soy una tonta, yo me cuido. Ahora, no es que la pueden contagiar. Muchas personas que hacen videos y también gente que se prostituye, obviamente sabe que se tiene que cuidar. O sea, vas y te acuestas con cualquier tipo y no te protege. Y esto no se trata de solamente tener bebé o quedar embarazada, no. Se tienen que cuidar de enfermedades. Y estoy 100% segura que esta chica no es estúpida y que se está cuidando. ¡Puros hombres! ¡Claro! Los niños son unos chamacos babosos. No tienen ni siquiera conversación. Los hombres son maduros. ¿Sabes? Tienen pláticas. Y además tienen con qué pagar. ¡Tú tienes derecho a ser feliz, hija, soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz, mamá! ¡Soy feliz, hija, hija, por favor! ¿Por qué me voy a esperarme a casar? Yo no me voy a casar, mamá. Yo no espero a mi príncipe azul. ¿Por qué tiene que casarse aparte? Tengo mi casa, tengo mi casa, tengo mi carro, estoy estudiando. Y más adelante... Ahora, hará lo que hace. Se mete con hombres por interés y le dan plata. Pero a ver, al fin y al cabo está estudiando, tiene sus cosas. Yo, sinceramente, no veo nada de malo. Y para mí una persona que ve mal esto, para mí, este... Bueno, no puedo decirlo por la política de YouTube, pero para mí esa gente está mal, ¿no? Porque yo creo que cada quien con su vida hace lo que quiere. La señora ya vivió, este... Y ella, a ver, es mayor de edad. Si fuera menor de edad, no te digo nada, bueno, es otra cosa, este, está bien. Pero es mayor de edad, ya puedo hacer lo que quiera. Yo voy a trabajar para las demás, por favor, hija, yo voy a trabajar, por favor. La señora quiere trabajar con tal de que la chica deje de hacer lo que está haciendo. Regresa a casa, por favor. No voy a regresar. Regresa conmigo, hija. Yo ya tengo mi casa. Ahora, ¿es tu casa o es la del señor? Y estás diciendo, yo ya tengo mi casa y estás con él y encima te estás metiendo con otro. Te dije muchas veces que yo te apoyaba, que podíamos hacer cosas diferentes y no quieres. No quiero vivir de esa porquería de esos hombres. Es que, ¿cuál porquería yo soy yo? Pero si tú no estás viviendo de esa porquería, la que está viviendo de esa porquería, entre comillas, porque para mí no es una porquería, es ella, ¿no? Usted, señor, se está diciendo que ella tiene su casa. A ellos sacándoles dinero. Hay muchísimas jóvenes ahora que se pagan sus estudios, que se pagan... Sí, de verdad, a mí me parece aterrador, pero la mentalidad de la mayoría de muchos, ¿no? De todos jóvenes, es dinero, 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 dinero. Es que hoy en día uno no puede tener una vida real si no tiene las cosas que uno necesita. Yo soy bonita y yo... Hay que tener cosas que uno necesite, pero a veces uno hace estas cosas por ocioso y realmente no necesita. Hay unas cosas que esta chica realmente, ya que sea un carro, no sé, me parece innecesario, y se le sacó provecho a ser bonita. Yo tenía que conseguirme la forma de seguir estudiando. Es bonita y le sacó provecho y para mí está bien. Yo te apoyé hasta donde yo... A ver, ya, ¿qué pasa a alguno, algún hombre que esta chica ande ahí para ver qué es lo que dice? Vamos a ver, este Julián me imagino que es alguno de los tipos que ella anda. Vamos a ver. No, 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 no. Señora, ¿cómo la conociste, cuéntame? Mira, yo la conocí a través de los negocios, a través de las empresas. Tuve oportunidad de platicar... Mi hija tiene un sugar de... de... daddy, de... daddy. Es un hombre respetuoso que me ha sabido conceder... Por eso vengo, señorita Laura, para que me ayudes a que me dé el sí. El sí nunca vas a tener amigas. Que me regresa el anillo de matrimonio. Nunca vas a tener amigas. Ay, no, no, pero si este señor le está pidiendo matrimonio a ella y ella acabó de decir hace unos segundos que no se quiere casar. Ay, Dios mío. Familia está bien. Yo cumplo mis obligaciones. No soy una persona desobligada. Mas, sin embargo, creo que tengo derecho al amor, ¿no? Te divorciaste de tu esposa. Me divorcié de la mamá de mis hijos. Y ahora te quieres casar con ella. ¿Estás enamorado? Muy enamorado de ella. Muy enamorado. No sabes cómo persona es única. A ver, pero ella dijo que no se quiere casar contigo. Tampoco puedes estar obligando ni atentando. Pero, mira, corazón, yo ya te he dicho. Yo creo que esta ni por plata se casa. Ahora, sacarle plata a hombre para comprarse sus cosas y casarse. No lo creo. Yo no me voy a comprometer. Yo te dije desde el inicio. Ridículo, ridículo, ridículo. No vas a tener a mi hija. No vas a tener a mi hija. A ver, a ver, a ver. Esta señora acá está atomizando. Ya me tiene bastante podrido. Le está diciendo ridículo. No vas a tener a mi hija. Déjate romper las bolas, señora. Si ella misma está diciendo que no se va a casar. Ya está. Déjate atomizar. Me tienes podrida. Podrida, podrida. Vamos a parar acá porque ya su hija mayor de edad, o sea, que no, que le permita o no le permita, no es la discusión. Porque ella puede hacer lo que le da la gana. Totalmente de acuerdo. Que fue lo que dije hace unos instantes atrás. Ahora, dejar a toda tu familia por ella que al final te está usando. Mirá, de ese dinero la cita. Claro, a ver. Eso mismo. A ver, si el señor es un estúpido, él sabe lo que ella hace. Entonces, si él es un estúpido que sabe que a esta solo le importa el dinero, que no lo ama y deja a la familia por ella. Bueno, que se joda. Y sí, porque si uno es boludo y se deja boludear, ya está, que se joda. El señor dice, mi hija tiene un sugar day y esto ya lo vimos. Y acá se ponen a discutir. Ya, aún así la sigo amando. Pero dime, ¿qué les pasa a los otros? Se ponen un poco mal de la cabeza, ¿no? Yo no sé por qué piensan con el pájaro y no con las neuronas, con toda sinceridad. Yo digo, ¿pero qué les pasa? Es que tiene una señora que lo ama y se va con esta que sabe que le está sacando la plata. ¿En qué cabeza caben que estas chicas se van a enamorar de ellos? ¿Qué van a dejar a su familia? Si no, ni tú, aprenda. ¡Aprenda, carajo! ¡Aprenda, carajo! ¡Ya, por favor! Me da ese comentario de mi ara, que se vea en un espejo y ya está viejo. A mí el señor no me parece viejo, está bastante guau. Yo no entraría. No me haces conmigo, tío. Yo no me haces conmigo. Sí, estás viejo. ¿Qué hay detrás? Tú usas a los hombres. ¿Y por qué no? Cuando los hombres son mujeres. ¿Alguna vez te has... Les aplauden, dicen nada. Pero... Bien, eso no estoy de acuerdo. Dale, dale. Quiero saber qué es lo que hay detrás. Me abandonó, se fue. De la nada. ¿Quién te abandonó, a ver? Sí, pero... Esperen, esperen. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero tú estuviste enamorada. Sí, pero... ¿Qué pasó? Me abandonó, se fue. De la nada. Ya no supe nada de él. Su familia no nos quería. Mi mamá trabajaba antes en esa casa. ¿Tu mamá trabajaba en esa casa? Sí. Yo aprendí. Ya sé que del amor no se vive. Y no puedo seguir engañándome de esa manera. A ver, a ver, a ver. Lo voy a resumir. Esta chica obviamente no se quiere casar porque no cree en el amor. Lo único que cree es emboludear a estos estúpidos, ¿ok? Que se dejan sacar el dinero. Y obviamente por eso ella hace esto. Porque estuvo enamorada. No se le dieron las cosas como ella quería. Y cómo le pasó eso. Ahora no se enamora de nadie y usa al hombre. ¿Ok? Por eso es que ella hace esto. Yo no sé si es que tanto le importa el dinero. Bueno, sí. Yo creo que sí le importa el dinero. Pero enamorarse. Chicos, si quieren ver este capítulo completo, entre a mi otro canal, David Silva Laura Oso. Que lo voy a dejar completo, ¿ok? Ya resumí bastante acá para que más o menos tengan una idea de qué va a tratar. Pero acá no se ven los casos completos. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita. Y nos vemos en un próximo capítulo. Si quieren hacerse miembro del canal para apoyarme, háganse miembro. Pongan ahí en unirse. ¡Muah, Lio Rafa! ¡Muah, Lio Rafa!